Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una lección más de ciencias aquí en HISD Programas de Televisión en Casa. Mi nombre es Gladys Gutiérrez, soy especialista en desarrollo docente para el Distrito Escolar de Houston. Hoy vamos a tener una lección muy divertida donde nuestro objetivo será responder a una pregunta a través de una investigación descriptiva. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos? ¿Cómo responden algunas superficies al agua? Y para eso vamos a empezar nuestra lección con una historia. Y nuestra historia dice así. El título de la historia es Una tormenta se avecina. Mirando por la ventana, nubes negras y aterradoras se mostraban en el cielo. Mateo suspiró. Le encantaba la lluvia, pero esta vez el cielo parecía que se iba a caer. Pensativo, él dijo, esas nubes son cúmulos nimbos. Eso significa que viene una gran tormenta. Me encanta mirar la lluvia, el olor de la tierra húmeda y jugar en charcos, pero no cuando el cielo se ve tan aterrador. Vamos a poner nuestra primera tarjeta en nuestro diagrama. Aquí Mateo se encuentra mirando el cielo y nuestra palabra va a ser cúmulo nimbos. Es un tipo de nubes que avisan cuando una tormenta está por llegar. De repente su mamá lo llamó. Mateo, Mateo, acabo de escuchar las noticias. El meteorólogo dice que viene una fuerte tormenta. Debemos estar preparados. Busca a Cadi y su comida. Pídele a papá que saque las linternas. Y dile a Sara que busque los paraguas y las botas en caso de que necesitemos evacuar. Prepararé algo de agua y algo de comida. La señora está preocupada y empieza a prepararse para estar lista para la tormenta. Vamos a poner aquí nuestro, nuestra siguiente tarjeta y las palabras que vamos a colocar en esta tarjeta son evacuar y la palabra meteorólogo. Mateo no podía entender por qué sus padres estaban tan preocupados. Ellos han vivido en Houston desde que él recuerda y han pasado por huracanes, tormentas tropicales y torrenciales aguaceros. Además, nunca ha sucedido nada en su vecindario. ¿Por qué estarían tan preocupados ahora? Mateo, sintiendo la preocupación de sus padres, se dirigió a su papá y le preguntó con curiosidad. Papá, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Papá lo sentó en su regazo y le explicó, Mateo, ¿has visto las grandes excavadoras y grúas trabajando en esa enorme construcción? Allí donde solía estar el campo de fútbol, nos preocupa que afecte el flujo y la absorción del agua de lluvia alrededor de nuestros vecindarios. Entonces, es mejor estar preparado. Vamos a colocar nuestra tarjeta y ponemos en esa tarjeta la palabra huracanes y absorción. Esta es una palabra muy importante, así es que repítanla conmigo, absorción. Una vez que reunieron todo para un caso de emergencia, la familia decidió permanecer en el sofá viendo una película. Mientras comían palomitas de maíz, las noticias eran alarmantes. Estaba lloviendo a cántaros. Los meteorólogos informaban de inundaciones en algunas áreas de la ciudad. Mamá y papá se miraban uno al otro. Aquí está, encuentra toda la familia viendo televisión. Fíjense cómo sus palomitas y su agua. Y nuestra palabra va a ser inundación. Todos le pedimos a mamá algo de beber. Así que fue a la cocina a buscar una jarra de té. Cuando de repente la escuchamos gritar, ¡Papá, ven aquí por favor! Su voz sonaba llena de pánico. El agua cubría ya el piso de la cocina. Mateo y Sara corrieron hacia la cocina cuando papá les gritó, ¡Necesito que reúnan todas las cosas que preparamos! ¡Saquen a Cadi! ¡Suban y esperen allí! Mientras corría él hacia el garage. El garage trataría de encender el auto para sacarnos a todos de allí. Vamos a poner nuestra ilustración. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando abrió la puerta del garage, ¿qué creen que sucedía aquí? Por la puerta entraba agua como si fuera un manantial. Y la luz se fue. El auto estaba cubierto por agua casi hasta la mitad. Era imposible salir. Vamos a poner esta aquí. Papá corría dentro de la casa con su teléfono en mano, llamando a los servicios de emergencia en busca de ayuda. Estaban atrapados dentro de la casa inundada. Y el agua entraba rápidamente por todas partes. Por todas las puertas, todos los rincones y las grietas. El operador de emergencia le aconsejó a papá que subieran y permanecieran en el piso alto cerca de una ventana y esperaran por alguien que llegase a ayudarles. Aquí está papá llamando a los servicios de emergencia. Mateo veía los rostros angustiados de sus padres. Aquí vemos a la familia completa esperando junto a la ventana. Cuando de repente en la oscuridad de la noche se escuchó un rugido. No lo creerás. Era una lancha con voluntarios que venían a ayudarnos. Sacaron a mi familia y a mi perro por la ventana delantera y nos sentaron en el bote con chalecos salvavidas. Navegamos por las calles que se habían convertido en ríos. Fíjense en la calle cómo está. Hasta que llegamos a un lugar seguro. Finalmente, nos llevaron a casa de mi abuela, que se encuentra al lado de un gran parque con espacios muy abiertos y no grandes construcciones alrededor. La absorción de agua en el suelo no ha sido afectada por las construcciones de concreto. Mateo estaba agradecido y reflexionó sobre lo que acababa de suceder deseando que los líderes de la ciudad fuesen más responsables cuando planean construcciones de este tipo. Aquí lo voy a poner y nuestra palabra en esta va a ser la palabra concreto y la palabra superficie. Superficie. Así es que vamos a repasar rápidamente nuestro vocabulario para que cuando lo volvamos a escuchar ya sepamos de qué se trata. Cúmulo nimbus son las nubes, evacuar, meteorólogo, huracanes. Esta palabra es muy importante. Les dije absorción, inundación, concreto y superficie. Y ahora vamos a ir a nuestro diccionario cognitivo. Para nuestro diccionario cognitivo hemos elegido una palabra nueva. Es la palabra absorción. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la palabra absorción? Si has oído hablar de la palabra absorción pon tu dedo hacia arriba pero si nunca la has escuchado quiero que hagas esto. Entonces aquí voy a poner cuántos de ustedes han escuchado y cuántos no la han escuchado la palabra absorción. Vamos a ver. Si pongan en el chat quiero que pongan cuántos de ustedes la han escuchado. ¿Puedo contar siete que la han escuchado? Vamos a ver. No la han escuchado. Doce de ustedes. Absorción. Díganla conmigo. Absorción. Ahora háganla conmigo. Absorción. Ahora que empezamos nuestro diccionario quisiera que ustedes hicieran una predicción. ¿Qué es lo que significa la palabra absorción? Vamos a predecir. Recuerden que cuando hacemos una predicción no decimos si está bien o está mal. Es una predicción. Solamente es lo que nosotros pensamos que esa palabra significa. Vamos a ver. Muy bien, Ángela. Quiero, me gusta cómo estás interactuando con el chat. La palabra absorción según Ángela dice que es una esponja. O que tiene que ver algo con una esponja. Aquí Ana me está diciendo que puede ser algo que está debajo de algo. Pues ahora nos vamos a ir a la investigación. Quiero que pongan mucha atención cuando hagamos la investigación a la palabra absorción. Porque de la investigación, de la historia y de la lección vamos a encontrar nuestro propio significado de la palabra absorción. Aquí lo vamos a dejar y vamos a regresar. Bueno, pues en este momento vamos a empezar nuestra investigación de cómo responden diferentes superficies al agua. Para esto vas a necesitar en tu cuaderno de ciencias vas a necesitar tu tabla de datos que es la misma que yo puse aquí en un póster más grande para que la puedas ver con mayor detenimiento. Vamos a necesitar también un lápiz o lapicero, unas tazas de medir, un tazón, esponja y agua. Lo que voy a hacer ahora voy a pasar al tazón un cuarto de taza o 60 mililitros que son en este pequeño, en esta pequeña tacita medidora es un cuarto de taza y vamos a ver qué pasa con la superficie de cristal. cuando vacío mi cuarto de taza en la superficie de cristal mi agua sigue ahí. Si puse un cuarto de taza la cantidad de agua que no se absorbe son 60 mililitros o un cuarto de taza que continúa en el recipiente de cristal lo cual quiere decir que la superficie de cristal no absorbe agua. ahora voy a poner una esponja una de mis esponjas aquí y la voy a impregnar vamos a ver cuánta agua me quedó unas cuantas gotas no es ni un mililitro entonces aquí voy a poner probablemente es cantidad de agua no absorbida probablemente es menos de un mililitro y yo puse 60 mililitros lo cual quiere decir que casi todo el agua fue absorbida por la esponja voy a usar media taza media taza la voy a poner aquí media taza son 120 mililitros 120 mililitros los voy a vaciar en mi tazón y donde está el agua absorbió quizá el cristal el agua no toda está ahí si yo la vuelvo a medir va a ser toda el agua que deposité va a estar exactamente la misma entonces quiere decir que aquí la cantidad de agua no absorbida fueron 120 mililitros voy a poner media taza y ahora voy a agregar mi esponja y vamos a ver cuánta agua es absorbida por mi esponja cuando agregué media taza aquí voy a poner que agregué media taza que fueron 120 mililitros cual cantidad de agua no es absorbida por la esponja voy a medirlo en esta pequeña taza o en este tazóncito de medir para poder tener una mejor información si se fijan estoy ahora ahí está y el agua que no retuvo o que no absorbió son exactamente 40 mililitros entonces yo tenía 120 y tiro 40 aquí está 40 mililitros que fueron los que no se absorbieron quiere decir que en este caso la esponja absorbió 80 mililitros de agua y al final vamos a hacer el mismo experimento pero ahora vamos a poner una taza completa de agua una taza tenemos una taza completa de agua aquí quiero que lo observen la voy a poner en este recipiente y ahora voy a enseñarles para que vean que toda la taza que yo vertí en este recipiente sigue ahí lo cual quiere decir que la cantidad que el cristal no absorbió fueron 240 mililitros pero cuando yo pongo la esponja y la sumerjo en el agua vamos a ver que pasa ahora la voy a medir el agua que no es absorbida vamos a ver aquí sigue tirando sigue derramando agua cual quiere decir que la esponja ya está llena a toda su capacidad ahí ha dejado de tirar y tenemos que no retuvo o no absorbió es difícil un poquito de leer tenemos 130 mililitros la cantidad que no absorbió la esponja fueron 130 mililitros de una taza que yo vertí 240 mililitros la intención de esta investigación es que ustedes se dan cuenta que hay superficies que no absorben agua como es el cristal y hay superficies que absorben mucha agua como es la esponja con esto concluyo mi investigación de hoy quiero que ustedes completen su tabla de datos en su libreta de notas de cómo responden diferentes superficies de agua y ahora nos vamos a ir a nuestra lección bueno pues el objetivo a nuestra lección de hoy es responder una pregunta llevando a cabo una investigación descriptiva y cuál es nuestra pregunta queremos saber cómo responden las diferentes superficies al agua parte de esta pregunta nos ha sido contestada durante la investigación que hicimos con la esponja pero ahora vamos a relacionar lo que aprendimos durante la investigación con otras superficies principalmente en el área donde vivimos que es la ciudad de Houston ahora pensemos en lo que sucedió durante nuestra investigación con la esponja qué fue lo que reportamos en nuestra tabla de datos ojalá que todavía la conserven con ustedes si ustedes recuerdan mientras más agua vertimos en el recipiente más difícil fue para la esponja absorber toda el agua cuando pusimos un cuarto de taza en el tazón o recipiente la esponja pudo absorber casi toda el agua sin embargo conforme fuimos agregando más agua la esponja ya no tuvo la capacidad de más absorción ahora quiero que piensen cómo podemos relacionar todo esto con las inundaciones que pasan en nuestra ciudad en la ciudad de Houston ahora vamos a hablar de las inundaciones que han sucedido en Houston en años pasados tal es el ejemplo del huracán Harvey que es el más reciente tormentas tropicales o incluso lluvias torrenciales a continuación les voy a presentar un mapa que es el mapa de las áreas inundables en el condado de Harris vamos a ver en este mapa y pensar en las características de las áreas marcadas en color azul algunas muy intensa y otras en color menos intenso todas estas áreas normal nos marcan áreas como son cercanas a la bahía pueden ver aquí con mi resaltador toda esta área es área cercana a la bahía también pueden ser ríos arroyos áreas pantanosas como todas estas que encontramos aquí si ustedes pueden observar todas estas áreas son cuerpos de agua y tienen una gran posibilidad de inundarse cuando hay una tormenta con una carga de agua considerable al momento de llenarse y no poder absorber más agua se desbordan causando inundaciones quiero que piensen otra vez en nuestro experimento o nuestra investigación con la esponja una vez que la esponja estuvo llena de agua y agregamos más agua ya no hay lugar para que esa agua sea absorbida lo mismo pasa con las superficies o las áreas que estamos viendo en este mapa pueden absorber hasta cierta cantidad de agua pero si pensamos en algunas áreas que se inundan una y otra vez es probable que esto se deba a que son áreas que se encuentran muy cerca de un cuerpo de agua vamos a platicar un poco acerca de lo que son las inundaciones repentinas ustedes alguna vez han oído a meteorólogos hablando de cómo las estén preparados porque puede que haya alguna inundación repentina estas pasan en ocasiones en áreas en donde ni siquiera se encuentran cerca de un cuerpo de agua que es una inundación repentina una inundación repentina pasa cuando una gran cantidad de agua cae en un tiempo muy corto entonces las superficies no tienen la capacidad de absorber de una manera rápida o de drenar esa agua con la misma rapidez con la que está cayendo vamos a poner el ejemplo de esta foto donde tenemos a un camión recolector de basura y está en una calle que está siendo inundada si ustedes se pueden ver en la parte central de la calle tenemos jardín y ese pedazo de jardín o todo esa parte central de la calle que tiene jardín está absorbiendo agua hasta el punto que ya no puede absorber más y entonces la deja correr también vemos en la parte de atrás vemos un estacionamiento el cual tampoco se encuentra inundado pero si ustedes pueden observar la foto con detalle se van a dar cuenta que el estacionamiento se encuentra en un área más alta una superficie más alta por lo tanto el agua corre pero cae a la calle pasando en esto que hemos visto en la foto que superficies crees tú en Houston que corren un mayor riesgo de inundarse repentinamente y esto que significa entonces que Houston es un área con muchos cuerpos de agua que pueden inundarse ya lo vimos con nuestro mapa también significa que cuando los ingenieros planean la ciudad deben fijarse en dónde van a construir las carreteras en dónde van a construir edificios y tienen que pensar por dónde van a drenar o van a absorber el agua cuando tengamos esas tormentas que son torrenciales para que no haya inundaciones repentinas y los residentes de Houston siempre tienen tienen que estar preparados o tenemos que estar preparados para cualquier evento de inundación los meteorólogos que son los científicos que se dedican al estudio de todo este tipo de tormentas y de cómo el tiempo va a ser nos ayudan a predecir cuándo estas tormentas repentinas pueden suceder y ahora nos vamos a de regreso a nuestro diccionario cognitivo espero que con la ayuda del cuento de la investigación y de la lección ustedes hayan encontrado su propia definición de lo que significa la palabra absorción muy bien pues ya estamos de regreso con nuestro diccionario cognitivo espero que ahora si hayan ustedes podido encontrar su propia definición de la palabra absorción Samantha me esta diciendo que la definición de ella es cuando el agua queda atrapada en una esponja muy bien me gusta tu definición Samantha pero yo les voy a dar cual es la definición es la habilidad que tiene una superficie o un material de atraer en este caso agua entre sus moléculas si se acuerdan cuando hicimos la investigación de la esponja como la esponja atrae toda el agua que puede entre sus moléculas y ahora la oración oral vamos a ponerla aquí se me olvidó poner escribir aquí una oración y cuando vamos a pensar en una oración Samira Samira me está diciendo la absorción de la esponja es la es cuánta agua puede retener voy a poner aquí una una palomita para saber que Samantha ya me dio su oración el equipo azul vamos a ver cuando el agua es retenida en un material se llama absorción muy bien y aquí terminamos nuestro diccionario cognitivo solamente voy a hacer un espacio para decirles que la palabra absorción es un sustantivo sustantivo esa es la parte de la oración en que usamos la palabra absorción y es femenino porque cuando hablamos de la absorción usamos el artículo la con esto concluimos nuestro diccionario y vamos a la parte donde ustedes van a aplicar ahora lo que aprendieron y bien vamos a revisar ahora todo lo que hemos aprendido durante esta lección que puedes decir sobre el escenario que se encuentra enseguida es tu turno vamos a ver el mall los desarrolladores de malls galore están planeando un nuevo centro comercial en un terreno donde ha habido frecuentes problemas de inundación vas a escribir una carta al desarrollador del proyecto explicando por qué o por qué no se puede hacer este centro comercial en ese lugar incluye tus observaciones inferencias y piensa cómo va a afectar este centro comercial a las personas que viven en esta colonia con esto me despido y nos vemos la próxima semana